Este 15 de mayo tenía lugar en Umbrales la 24ª Feria Agroalimentaria, también conocida como Feria Multisectorial y Transfronteriza, un evento en el que estuvo presente el Director General de Producción Agropecuaria de la Junta de Castilla y León, Óscar Sayagués, y la Vicepresidenta de la Diputación, Chabela de la Torre, que intervinieron en el acto inaugural que corrió a cargo del alcalde de la localidad, Pedro Sánchez. Deseamos a todos una buena estancia y, sobre todo, unas muy buenas ventas para sacar, no sé, utilidad de esta disponibilidad para venir a Compañeros en este día, y que todos disfrutemos de los diversos, variados y excelentes productos que presentan. Por mi parte, nada más, agradecer nuevamente a todos, tanto a la autoridad como a la participación de los distintos partidos políticos, y a todos los visitantes, y que gastemos el dinero que para eso es. Muchas gracias, hasta muy pronto. Una vez el acto inaugural, las autoridades hicieron un recorrido por los 45 expositores instalados en la Plaza de la Alegría. En una veintena de stands se exponían productos de agroalimentación, como quesos, aceite, repostería, embutidos, licores, miel, conservas, y productos elaborados en los pueblos de la zona, como Sobradillo, Vitegudino, Aigal o Valderodrigo, y en la alberca El Bodón o Las Mestas, y en distintos pueblos de Zamora, Valladolid, Palencia y Lugo, además de localidades portuguesas. En el apartado de artesanía cabe destacar la presencia de hasta siete artesanos extremeños, además de tres de Fibarodrigo, Salamanca, Zamora y Talavea, además del taller sobradillense Taller Barro Fresco, que durante todo el día ofrecía talleres participativos de alfarería, especialmente dirigido a los niños. La feria multisectorial ofrece también productos de bisutería, complementos, textil, plantas, y están presentes los stands de Cruz Roja de Vitegudino, la Asociación Española contra el Cáncer y el Grupo de Acción Local Adersos. La muestra estará abierta al público también por la tarde, y a partir de las ocho está programado un concierto musical a cargo de la joven cantante lumbralense Alba Pascual, que tendrá lugar en el recinto ferial localizado en la Plaza de la Alegría. Por último, el director general de producción agropecuaria, Oscar Sayagués, avanzaba para las arribes al día el proceso en el que se encuentra la tramitación de la concentración parcelaria de lumbrales. La concentración parcelaria de lumbrales estaba en la fase de estudio técnico previo, que estaba caducado, se ha retomado ese estudio técnico previo, se ha actualizado el estudio técnico previo, y actualmente se está llevando a cabo el trámite ambiental previo a la declaración de utilidad pública y urgente ejecución. Ese trámite ambiental lo estamos llevando desde la Consejería de Agricultura y Ganadería a través del ITACIL, se lo pasaremos a la Consejería de Medio Ambiente, que son los que tienen que dar el trámite final a esta información medioambiental, para dar paso después a la declaración de utilidad pública y urgente ejecución con todas las fases posteriores que conlleva la concentración parcelaria. La jornada festiva de San Isidro también incluye los tradicionales partidos de pelota a mano, que se disputan por la tarde a partir de las seis, en el frontón municipal. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.